Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que todos se encuentren súper bien Hoy les vengo a compartir varios trajes de baño, sobre todo de la compañía Kupchi En varias ocasiones en el canal ya les he mostrado trajes de baño de esa compañía Y realmente son los únicos que tengo y me encantan porque son de muy muy buena calidad Así que si les interesa ver absolutamente todo, cómo es que quedan puestos, que les muestre muy bien la tela y que les hable de ellos Entonces te invito a que te quedes ahí y sigas mirando Pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un videíto nuevo Ahora sí, ¡vamos por el tucudo! Yo no sé qué cosa es lo que tiene esta cámara hoy que se me ha parado como 7 veces No tienen una idea cuántas veces he repetido la introducción de este video Espero que esta sea la última, por favor En total son 7 trajes de baños y cada uno de ellos vienen bien envueltos aquí en esta bolsita Que me encanta mucho cómo se ve la presentación en la parte de adelante Aquí dice Kupchi Y en la parte de atrás es completamente transparente Que así podemos ver muy bien lo que contiene la bolsita y cómo se ve el traje de baño Sí les tengo que decir que todos los trajes de baño los elegí en talla S Y la gran mayoría que les voy a enseñar son o triquinis o bikinis Pero la parte de abajo es de tiro alto O sea que llega como un poquitito a la cintura Siempre los utilizo así porque tengo algunas que otras estrías en la barriguita Así que me gusta tenerlos así Pero bueno, eso es justo de cada uno Comenzando con este de acá Me gusta muchísimo lo que es el color Este es un traje de baño de dos piezas Y es de tiro alto como les digo La parte de arriba es así Está súper bonita Me encanta lo que es el detalle así como medio cruzado que tiene en el centro Es de tirantes los cuales puedes ajustar muy bien Y este que tiene copa eso es perfecto Porque si como yo no tienes tanta señorita por acá Entonces esto está muy bien para que una vez te lo ponga quede todo bien paradito Realmente a mí siempre siempre me han gustado los trajes de baño que tengan copa Porque siento que te hacen ver como que más sexy No sé, me gusta muchísimo Este por la parte de atrás es así Tiene bastante elasticidad en lo que es esta zona Y lo que me gusta también del cierre Es que simplemente lo tienes que meter en esta cosita de acá Y listo De ahí no se va a mover pero para nada Está muy muy buena la calidad La tela es excelente Y la parte de abajo El chorcito es así todo todo floreado Así que va perfecto Porque ustedes saben Estamos ahora primavera-verano Estira muy bien Y es como les mencioné De tiro alto Cada uno de estos trajes de baño O casi todos los trajes de baño Cuando lo vamos a comprar Tiene esta cosita acá para proteger O sea, si se lo va a probar otra persona O algo así Cada uno de ellos también viene con sus etiquetas de Cupsi Donde también está la página web Redes sociales, etcétera Y como les mencioné Estos los elegí en talla S Por la parte de adentro Tiene lo que es un forro negro Lo que es el casoncito Y en la parte de atrás es así Se puede mirar tal vez un poquito ancho Pero cuando te lo pones Queda bien bonito en serio En lo que son las pompis Y en los laterales viene así como un poquito arrugada Lo que es la tela O sea, que cuando te lo pongas No es que te va a quedar así todo liso Sino que puedes arrugar un poquitico lo que es esto Y la verdad está bastante bien El próximo que viene por acá Es blanco y amarillo Este es un traje de baño de una sola pieza Pero lo que a mí me gusta de este traje de baño De estos trajes de una sola pieza Es que, por ejemplo Si te gustan Es que los elijas tal vez con detalles Para que llame un poquitico más la atención Y que no sea así el traje de baño Y listo Entonces eso es lo que pasa con este Que es blanco De esta parte hacia arriba Es de una sola manguita Y en esta parte viene lo que es el hombro Completamente descubierto Aquí en donde van los senos Tiene su esponjita perfectamente bien Y lo que es la parte de abajo Wow Ahí se ve como que demasiado clarito Pero es un amarillo muchísimo O sea, más, más intenso Como un amarillo naranja Me encanta Estira muy bien lo que es este traje de baño Entonces queda como que de esta manera Te lo pones así Esta parte queda acá Todo aquí con el hombro descubierto Y todo esto viene abierto En lo que es la parte de la cintura No, no, no Está buenísimo Me gusta muchísimo Como se ve con esas dos tonalidades Que resalta bastante Lo próximo que tenemos por acá Es de una tonalidad Así como limón Verdecito limón Está muy lindo Y me encanta mucho esta parte de acá Que es como una blusita Entonces es como un top En el centro tiene un lazo Que le podemos hacer ahí Cerrarlo bastante bien Y acá tiene también Lo que son las esponjitas En la zona de los senos La parte de atrás se ve así Tiene su broche Y como pueden ver por dentro El forro es blanco Acá tiene como un pajarito Tiene plumas Tiene hojas O sea está súper chulo Lo que es todo el detalle De este traje de baño En la parte de abajo La parte de abajo viene así Y esto en la parte de adelante Tiene como un lazo Que se lo puedes poner Para que quede un poquito suelto Exactamente como se ve O tal vez se lo puedes cerrar más Para que quede más ajustado Estira muy muy bien Me gusta muchísimo como se ve O sea todo el detalle así de pajarito Colgado en la rama Y todo eso está espectacular En la parte de adentro Igual el forro es blanco Y viene con su protector Queda perfecto Y como les digo Este es de tiro alto Y el calzoncito En la parte de atrás No es algo así como que tan grande Que te va a cerrar todas las pompis Eso es algo que yo siempre busco Porque si es muy grande O sea es como un chorro Lo que tienes puesto prácticamente Entonces que queda como un poquitico más sexy Por aquí está este próximo Que es rojo Este me encantó Me gustó muchísimo realmente Así es como viene una vez que lo sacamos Y este tipo de traje de baño A mí realmente me gusta bastante Pero hay otro que les voy a mostrar más adelante Que wow Ese tipo es Ese estilo Es mi estilo En cuanto a trajes de baño Me fascina Este remandengo aquí Ahora no le entiendo Que cosa lo que es Ya entendí lo que era Es que esto viene con estas tiritas Que te puedes hacer un lazo en la cintura Este traje de baño viene así Es cruzado En la parte de adelante Así es como te lo tienes que poner Queda lo que sería este escote acá Pero viene con un cruce La parte de arriba Como pueden ver Aquí tiene también lo que son las esponjitas De hecho por la parte de adentro Acá se puede llegar a notar Están las esponjitas Así que eso también viene muy bien Me gusta también que es rojo A mí me encanta la tonalidad roja En cuanto a ropa Y que tiene unas flores Para acá es así De rayas negras y blancas Bien bien delgadas La parte de atrás es así Al ser cruzado en la parte de adelante Ya la parte de atrás queda recta Lo que son los tirantes Y como les menciono Por acá tienen esta tirita Que le puedes hacer un lazo En el lateral Al frente O en la parte de atrás Y para aguantarla Vienen estas cositas aquí Muy bien Lo que sí les tengo que decir Que son como que bastante Delgaditas y bien delicadas Que si lo haces así Con un jalón Yo pienso que se puede romper fácilmente El próximo que tenemos por acá Es algo parecido En cuanto a la parte de abajo Así es como se ve Y exactamente Este es mi estilo De trajes de baño O sea Estos me encantan Tengo uno así De esta misma compañía Pero creo que Es de una tonalidad Salmón Y en la parte de abajo Es en rayas Que me gustó muchísimo Y cuando fui a esto Lo utilicé Fue el que más me puse Porque me gusta mucha cantidad Me gusta mucho cantidad Pero bueno Es exactamente este estilo Este estilo a mí me encanta En la parte de acá Tiene lo que son las esponjitas Para los senos Así que te lo pones así Y queda genial Va estas tiritas En lo que es el cuello Y te puedes hacer un lazo Pero lo que me gusta De este traje de baño Es que toda la espalda Viene descubierta Completamente descubierta Y eso es lo que más Me gusta realmente En la parte de arriba De este como pueden ver Es de rayas Blancas y negras Pero ya un poco más gruesas Que el traje de baño Anterior que les mostré Y la parte de abajo Es completamente floreado Y en los laterales Tiene así Engurruñado Acurrucado Lo que es esta zona Entonces que cuando te lo pones No queda liso Sino que queda todo esto Con pliegues Bien engurruñadito Este también Estira perfectamente bien Y como les menciono La parte de abajo Es así En el calzón No es ancho Que eso es lo que siempre También ando yo Mirando y buscando Y ya la parte de atrás Es completamente descubierta Simplemente se ve Esta zona de acá Me encanta El próximo que tenemos Por acá De igual manera En su bolsita Y este Es también floreado Pero este está hermoso Este me gusta muchísimo Cuando lo vi en la página Dije wow Que lindo Este es así Este estilo También me encanta Pero este queda Súper liso Súper recto La verdad que queda Muy muy pegadito Súper pegadito al cuerpo Este no tiene pliegues Por ningún lado Está espectacular Lo que es La trusa como tal Me gusta muchísimo Porque es de fondo blanco Con flores Tiene una amarilla Bastante grande Rosada Otra por aquí Con un tono rosado Más intenso La verdad es que está Muy muy lindo Y en la parte de frente Donde van los senos Tiene sus copas Así que eso lo hace Aún más No sé como que más sexy En mi opinión Y para mi gusto personal Tiene sus tirantes negros Y en la parte de atrás Acá tiene lo que es Este broche Y con este tipo de broches A veces Yo tengo un poquito de problema Porque se abren ellos solos Pero cuando el bikini O la trusa Te va a quedar bien ajustada Y ahí si no vas a tener Ningún problema Porque no se va a abrir nada Y entonces En la parte de la espalda Viene con este hoyo Este hueco ahí Que va a tener la espalda Descubierta Me encantó Este me encantó Muchísimo Desde que lo vi Y queda muy muy bonito Este último de acá Es como una tonalidad A naranja Terracota Algo más oscuro Está bellísimo Me gustan los trajes de baños Enterizo Pero como les digo Siempre buscándole Que tengan detalles Que tengan diseños Y que no sea simplemente Trajes de baños Así solo y ya Sino que tenga algo Que llame bastante la atención Y otra cosa No simplemente Porque así los uso yo Sino que también Están bastante en tendencias Este tipo de trajes de baños De una sola pieza Pero con diseños Muy muy bonitos Y que llamen la atención O simplemente trajes de baño De dos piezas Pero de tiro alto Y también con diseños Que llamen la atención Este me encanta La tonalidad me gusta muchísimo Pero si les tengo que decir Que no sé si es De fábrica O que cosa es lo que es Que este lateral Me queda perfecto Si tapéis mi cuerpo Yo no sé Pero este lateral En cuanto a lo que es La parte de los senos Me queda muy bien Pero de aquí Esta parte me queda Muy abultadita Como que Sobra tela Entonces yo creo Que lo voy a mandar A arreglar Para que me le corten Un poquitico De acá Y que quede bastante bien Porque al ser así Completamente descubierto Espalda Absolutamente todo Cualquier movimiento Señora se sale En el centro Tiene como esas Tres tiritas cortas Y yo creo que si es algo Como tal vez de fábrica Porque la tirita del centro Como que la veo Un poquito más viradita Pero lo lindo De esto Es en la parte De atrás Es así Como se ve Esta parte de acá Viene como Con este tejido Que wow Está duro Pero durísimo Y los tirantes Es como si fuera Una trenza Pero Estira Esto está espectacular O sea que cuando te lo pongas No importa La estatura De tu espalda O sea si tienes Una espalda Larga o no Esto estira De una manera Increíble Y la otra Es que no tiene Para ajustar Así que eso Tienes que Tal vez probarlo O como te vaya a quedar Pero la verdad Va muy bien Me gusta mucho Como se ve La parte de atrás O sea es una cosa Preciosa Ese detalle Así que mis amores Eso sería todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo este video Recuerden que Todos se los voy a dejar Bien inscritos En la cajita de información Y los enlaces directos A cada uno De estos trajes de baño Que les acabo de mostrar Ya en el canal Tengo dos o tres videos De esta compañía Como les mencioné Que si no han visto Son videos ya de hace Como que Algunos meses O un año O algo así Se los voy a dejar De igual manera En la cajita de información Porque esos trajes de baño Que les mostré En aquellas ocasiones También puede ser Que estén disponibles En la página web Y así ustedes Puedan ver otras opciones Estos trajes Que les acabo de mostrar En el video de hoy Son los más recientes Así que si o si Los puedes encontrar Así yo les mando Un beso super grande Espero les haya gustado Muchísimo el video Y como siempre Nos estaremos viendo En un próximo video Los quiero mucho